A ver, como estábamos en el problema número 3. A ver, si se dan cuenta, este exponente que está por aquí, raíz de 2, para que ya no sea raíz, tú recuerdas que podías hacer algo muy importante. ¿Y cuál era eso? Oye, ¿qué pasó? ¿Se movió? Ya, ahora sí. Este raíz de 2 podía pasar a dividir a par, por esta parte. Entonces comenzamos, ponemos raíz de 2 menos 1. Pero, ¿entre quién va a ser dividido? Entre el raíz de 2, que estaba como índice. Ah, ahora está por aquí. Profe, no entendí muy bien. A ver, de nuevo, de nuevo, vamos de nuevo. Primer paso, ¿qué hicimos? Te escucho. ¿Qué hemos hecho? El 4 lo transformamos, ¿cierto? Lo hemos convertido en 2 al cuadrado. Pero este exponente, con este exponente, se sumaron. 2 más raíz de 2. Y toda esta expresión se va a multiplicar por otro exponente. ¿Cuál es? Raíz de 2, 1 menos 1. Pero dime, esta parte que está por aquí, raíz de 2, el índice. Si queremos convertirlo en exponente, pasaba a dividir raíz de 2. Pero tú te debes recordar algo. ¿Qué pasaba cuando teníamos exponente al exponente? ¿Los exponentes qué hacían? Se multiplican. Se multiplican. Entonces, ¿todo esto a qué será igual? Será 2 elevado a la, ¿a quién? La multiplicación de todo esto. ¿Dividido entre quién? Entre raíz de 2. Vamos a hacer ese cálculo a un costado. 2 más raíz de 2, multiplicado por raíz de 2 menos 1. A ver, multipliquemos. 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. 2 por 1, 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 por 1, menos raíz de 2. Tú sabes que un exponente con un índice, cuando son iguales, se puede simplificar. 2 menos 2, se va. ¿Qué te queda? 2 raíz de 2 menos raíz de 2. ¿Qué sería igual? 2. Raíz de 2. Profe, lo de amarillo, de color amarillo, el color que más me encanta, el color del patito. ¿A qué es igual? A raíz de 2. ¿Pero eso entre quién estaba dividido? Entre raíz de 2. Cuando el numerador y el denominador son igualitos, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se puede simplificar. Se van, se van, se van. Se van, se van. ¿Y qué te va a quedar? 1. 2. Y 2 elevado a la 1 es 2. 2. Pregunta número 3, ¿está de la clave? Bien. ¿Te das cuenta cómo es la idea? La idea era simple. Simplemente ese 4 tendríamos que convertirlo a 2 al cuadrado. Y ahí me salía. ¿Alguna pregunta es aquí? Ni. Profe, ¿cómo hago para que se me ocurra estas cosas? Práctica. Nada más. El álgebra es full práctica y razonamiento. Eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque si tú tomas una mala decisión, no te va a salir el ejercicio. Ah, pasemos a la 4. Uy, ay, ay, qué bonito ejercicio. Estos problemas son los más bonitos. A ver, ¿cuántos de ustedes podrán resolver la 4? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo podemos hacer la 4? A ver, ¿alguna idea? ¿Descomponer? ¡Claro! Esa puede ser una muy buena idea, descomponer. ¿Por qué? Porque todos, ¿qué tienen en común? A ver, los escucho. Base 5. 5, base 5. Todos tienen base 5, profe. 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, nosotros podemos basarnos en esta idea. ¿Tú qué decías al inicio? Que x a la a por x a la b, ¿a qué es igual? x a la a más d. A x a la a más b. Profe, no, 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 no. Aquí no hay x. Pero tú tienes que entender la idea nada más. Profe, ¿y si yo puedo hacer al revés? Yo hice de esta forma, pero yo puedo hacer al revés. Claro, tú en lugar de x a más b, tú puedes poner ¿qué? Esto es el resultado de multiplicar x y x, exponente a y exponente b. ¿Sí o no? Ah, es como decir que tú en lugar de poner x a la 5, ¿qué puedes poner? x a la 3 por x a la 2. También puedes poner x a la 5, x a la 4 por x a la 1. También puedes hacerlo así. ¿Y cómo voy a saber cuál es el correcto, Padme? Adriana Fernández, ¿cómo voy a saber cuál elegir? El que cumpla el correcto. Dependiendo de quién, del ejercicio. Profe, no entiendo. Mira, mira, tuviera una idea, ¿ya? ¿Qué pasaría si en un problema te ponen x a la a más b entre x a la a? ¿Cómo podrías hacer esto? x a la a por x a la b sobre x a la... Profe, ¿para qué lo voy a hacer, profe? Si usted me enseñó la propiedad que cuando se están dividiendo los exponentes se restan. x a la b. A más b y te sale x a la b. Pero tú siempre puedes tener otra solución alternativa. ¿Esto de aquí cómo se puede escribir? Como x a la a por x a la b. ¿Dividido entre quién? x a la a. Y mira, mira, ¿quién se quedó? Se va, se fue. ¿Qué te quedó? x a la b. Aplicando este método o aplicando esta forma, que en el fondo son los mismos, te llegas a la misma respuesta. Ah, ¿te das cuenta que una misma propiedad te está dando una función para poder resolver el ejercicio? A ver, ¿cómo haríamos acá? Vamos a aplicar un método semejante. Este que está por aquí. Yo puedo escribir 5 a la n al cuadrado más 3. ¿De qué forma? A ver, te escucho. 5 a la n al cuadrado por 5 a la 3. ¡Claro! ¡Qué brillante! ¡Excelente! ¡Fantástico! A ver aquí. Te escucho, ¿ah? Vamos, vamos. 5 a la n al cuadrado por 5 al cubo. Menos, profe, 5 a la n al cuadrado. Profe, pero este 5 a la n al cuadrado no tiene amigos, está forever alone. ¿Qué puede pasar, profe? A la n por 5 a la n. ¿Multiplicas por 1 nada más? Ya vas a ver por qué hago eso, no te preocupes. Profe, si yo lo multiplico por 1, ¿pasó algo? No. No, porque el 1 no hace nada. Está de adorno nomás, como tú comprenderás. No, mentira, tú estás colaborando, ¿no? A ver aquí, la siguiente, la siguiente. A ver, ¿cómo haríamos la siguiente? Te escucho. 5 a la n al cuadrado. Sí, 5 a la n al cuadrado por 5 a la 1. 5 a la 1. Pero como dice, profe, ¿puede ser 5 a la más? ¿Puede ser o no? Claro. Continuamos. En todo esto, ¿entre quién está dividido? 5 a la n al cuadrado. 5 al cuadrado. Profe, 5 a la n al cuadrado, ¿por quién? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Menos 5 a la n al cuadrado, ¿por quién? Profe, no hay nada ahí. ¿Por qué pone, por 1, pues? ¿Pasó algo? No. Si tú te percatas, y tú eres muy hábil, ¿qué se repite? 5 a la n al cuadrado. En 5 a la n al cuadrado. 5 a la n al cuadrado. Todos, 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 arriba tienen lo mismo. ¿Y abajo? 5 al cuadrado. Ah, si te das cuenta, todos, ¿qué hacemos? Factoriza. Factoriza. ¿Lo factorizamos? Claro. ¿Pero por qué no digo de frente, profe? Si arriba está, mira, 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 escúchame, la misma idea. Si yo tengo arriba, a ver, ¿qué pasó? No, está temblando, no sé. X por A, y acá X. ¿Qué haces? De frente. Se van los X. ¡Chao, chao! Ah, a ver, a ver, vamos a mejorar esa idea. Mira, mira, te voy a enseñar trucos. No trucos, sino propiedades más rápidas. X a la A, más Y a la A, y todo esto entre la A. A a la B, más A a la C. Tú date cuenta de algo, ¿qué se repite? A, 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 A. Tú lo que puedes ver, es que A es la A, ¿cierto? Y acá A por B más C. Y luego, se van, se van. Y te va a quedar X más Y entre B más C. En lugar de hacer todo eso, tú puedes decir lo siguiente. Profe, si arriba todos, 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 no te olvides, todos, tienen lo mismo, se repite lo mismo para todos. Yo puedo decir, ¿tú tienes A? Sí. A, sí. Acá, chao, chao. ¿Y qué te quedó? X a la A. Entonces, eso de ahí nos va a ayudar a mejorar nuestro tiempo. Comencemos. ¿Quién se va? Chao, 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 chao. Gracias por participar, Liz. ¿Y qué te va a quedar por aquí? 5 al cubo, 125. 125. Menos 1. Más 5. Más 5. 5 al cuadrado, 25. 25. Menos 1. Menos 1. Profe, no sé. Ya no te pases, ¿cómo no vas a saber eso? A ver, ¿cuánto sale eso? Profe, ahí me faltó algo, y usted no se ha dado cuenta. ¿Qué me falta? Que todo se le va a dar a menos 1. Ah, cuidado ahí. Ya está. Entonces, todo esto elevado a la menos 1. A ver, operemos. Te escucho, ¿cuánto sale? 129 entre 24. 129 entre 24. Profe, pero todo esto elevado a la menos 1. Dime, dime. ¿Qué es el negativo? Se invierte. El negativo, ¿sabe qué? Te volteas. ¿Qué? Claro, te volteas. El que está abajo se va arriba, y el que está arriba, abajo. Se invierte. 24 entre 329. Profe, no hay respuesta. Tanto para nada. Le sacas tercia. Ah, ya, gracias. ¿Ya ves? ¿Qué haría yo sin ustedes? Tercia. 8. Tercia. 43. La respuesta es 8 entre 43. Ah, ¿hay clave o no hay clave? Sí hay clave. La ley. Pregunta número 4, la clave de... Si tú has entendido el problema número 4, esa idea fundamental te va a servir para cualquier problema que tú veas que se repita en el numerador o en el denominador. No entendí nada, profe, ya. En el de arriba y en el de abajo, ¿ya? Pero eso se llama numerador denominador. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, pasamos al ejercicio número 5. Uy, la 5, puedes aplicar lo que te he enseñado, ¿ah? A ver, la 5. Te voy a dejar un minuto para que tú puedas resolver el ejercicio número 5. Te voy a dejar a ti con tu talento, a ver, ¿qué puedes hacer? Muy bien, Ana Paula, recién estoy viendo el chat. Excelente. A ver, muy bien. A los tiempos que puedo ver, a escuchar a Axel. Bienvenido, Axel, ¿ah? Por favor, quiero escuchar tus sabias palabras para resolver el problema número 5. Ya vino Dominic, por favor, Dominic, hazme recordar al finalizar tu asistencia. No se olviden los que recién han ingresado, vamos a recordar su asistencia, porque al final, si no, lo vamos a dejar en cero, y eso no está bien. Muy bien. A ver, Padme, Adriana Fernández, Adriana Arico, las Adrianas, a ver. ¿Qué podríamos hacer las 5? Mira, son 3, ¿no? A ver, para que sean 4, chicas, Carla, Greta, ¿qué podríamos hacer las 5? ¿Qué visualizas que se repite? 2 al 1 o 2 a la 1. Profe, yo veo que se repite ahí el 2. Muy bien, ¿ah? No, hay que tener conocimientos brutales para darse cuenta de eso. ¿Qué más se puede hacer? Profe, usted me enseñó que 2 a la menos n, ¿cómo se puede operar eso? A ver, te escucho. ¿Cómo hago para desaparecer ese negativo? Me estorba. ¿Qué es eso cuando te molesta a alguien? Lo desaparece, ¿no? Yo no quiero desaparecer a él, pero el negativo te dice, oye, para que yo me desaparezca, tienes que hacer un paso. ¿Cuál es ese paso? Invertirlo. Invertir, claro. Entonces, el negativo dice, se voltea este número y yo me voy. Te volteas y me voy y dices, ah, interesante. Entonces, se voltea. 2 a la n. Y acá sería 1. Y se va. Y se fue. Ah, entonces aquí podemos hacer esto. Mira lo que voy a hacer. Atento a la jugada. ¿Qué pasaría con esto? Aquí a un costadito. 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Se puede sumar esto? Profe, yo no sé operar esto. A ver, recuerda. ¿Cuánto es 2 más 1 tercio? ¿Te recuerdas cómo se resolvía esto? Esta tercio. ¿Se multiplica y luego se suma? Muy bien. Multiplicamos y luego sumamos. ¿Aquí cómo haríamos? De igual forma. Multiplicamos aquí y luego sumas. 2 a la n más 1. Más. ¿Uno por él? 2 a la n. Y aquí, 2 a la n. Ya está. ¿Se entendió la idea? Entonces aplicamos. Profe, raíz enésima. Listo. Arriba, 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 arriba. Mira. 1 más 2 a la n. Profe, abajo. 1 más esto que está por aquí de color naranja. El color que... Mira, mira este colorcito. Se voltea, se voltea. Lo volteamos. ¿Y qué se va a quedar? 1 sobre 2 elevado a la n. Mira. Esa parte que está por ahí, que voy a colorear de azul, ¿no es igual a esta parte que está por aquí? Sí. Entonces, en vez de colocar todo esto, yo puedo poner esto. Claro que sí. Ponemos. 1 más 2 a la n. Y todo esto entre 2 a la n. Pero mira. Este 2 a la n que está dividiendo, arriba, ¿a qué pasa? A multiplicar. A multiplicar. Por 2 a la n. Y todo esto, su raíz. Mira, ¿y qué falta colocar ahí? 2, 1 más 2 a la n. ¡Claro! Mira, ¿ves? Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos, te escucho. ¿Qué haces cuando alguien te molesta? ¿Puedo ir 1 más 2 a la n? ¿Qué haces cuando alguien te molesta? Se va. ¿Lo botas? Se va. Chao. Chao. Es por va. Se fue. ¿Y qué te va a quedar? Raíz enésima, ¿de quién? De 2 elevado a la n. ¡Uy, ay, ay! Profe, el exponente y este índice son iguales. Cuando son igualitos, ¿qué se puede hacer? ¡Claro! 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 Y la respuesta es... No. ¿Y ya está? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, no entendí esa parte porque él pasó a multiplicar. Mira, 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 mira. ¿Tú cuando tienes 5 entre 4 tercios, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esto normalmente? No sé si a ti te han enseñado extremos y medios. Bueno, es normal que te han enseñado, ¿sí o no? Bueno, en lugar de colocar 5, ¿qué se pone? 5 entre 1. Y luego se multiplicaba los extremos y luego los medios. Conclusión, al final, el número que está por abajo, ¿ahora dónde va a estar? Arriba multiplicando. Y estos dos, sale el mismo número. Es por ello que dije que este número que está por aquí, al final va a pasar ¿a dónde? A multiplicar arriba. ¿Tú la idea es partir de conocimientos básicos hasta llegar a conocimientos un poco más avanzados? Todo parte de lo básico, así que no hay problemas. Muy bien. A ver, por favor, chicos, ¿podemos pasar a las 6? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, pase. Igual estoy tirando mi cama durmiendo ahí. Pasamos a las 6. A ver, las 6 sí deben hacerla ustedes. A ver, los escucho. ¿Cuánto sabe las 6? A ver, un minuto, inténtenlo. Ese está regalado. Fácil está. Está fácil, a ver, las 6. Pero sí, no he hecho la mitad. No me falta la otra mitad. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que pasar un poco más rápido. Traten siempre de participar, por favor. No me escucho, ¿eh? Él es igual a él. Son igualitos, mira. Interesante. Y él es igual a él. Igual a él. Profesor, no entiendo. ¿Qué pasaba cuando teníamos x por x? Profesor, no entiendo nada. Ya mira, mira. Otra vez. Si yo pongo x al cubo, ¿a qué es igual? x por x. X por x. X por x. Tres factores. Porque acá me dice tres. No le creo. Si dice x a la 4, ¿cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro veces. Ah, pero tú lo puedes hacer de modo inverso. Claro. Si te dice x por x, acá hay dos factores. x al cuadrado. Si te dice a por a por a, tres factores, sería a al cubo. Entonces la misma base elevada al exponente. Entonces aquí, ¿cómo sería? Arriba, raíz cúbica de a. ¿Cuántas veces? 45. 45 factores. Ah, perfecto. Entre. Aquí. ¿Te dice qué? ¿Qué te dice? Raíz de a. ¿Y todo eso elevado a cuánto? 20. 20 factores. Profe, acá me está dividiendo. ¿Tú te recuerdas cómo hacer que una división se vuelva multiplicación? Profe, no sé, profe. Ejemplo práctico. Tienes cinco cuartos dividido entre tres. Tres séptimos. ¿Cómo se va a hacer esto? Espera, pues cinco cuartos entre tres séptimos. ¿Y qué aplicamos acá? Extremos divididos. El por él y el por él. ¿Al final qué te va a quedar? Cinco. ¿Por cuánto? Por siete. Por siete. ¿Cuatro? Por tres. Oye, dime. Esta parte que está por aquí y esta parte de aquí, ¿qué ha pasado? Todo el tiempo. Ah, entonces, una división para convertirla en multiplicación, ¿qué hago? Seguro. Nada más. Ah, qué fácil. Entonces, yo puedo decir esto por y se voltea. A la menos uno arriba y a la cuatro abajo. Profe, ¿qué más puedo hacer? Mira, simplificas o no, quince y tres. ¿Qué se queda ahí? Cuarenta y cinco entre tres, ¿qué te queda? Quince. Acá no hay nada, debe estar el dos. Veinte entre dos, ¿cuánto sale Ana Paula? Diez. Diez. Profe, no veo el diez. Mira, mira, ¿ahora lo ves? Ya está. Continuamos, ¿ah? ¿Qué más podemos hacer ahí, profe? Me va a salir a la quince multiplicado por a la menos uno. ¡Qué regalo! A la diez multiplicado por a la cuatro. Tú sabes que arriba, ¿cuándo te va a salir? A la catorce. ¿Y abajo? A la catorce. A la catorce. Como son lo mismo, igualito, 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 se dividen. ¿Qué vas a dividir? ¿Para qué? Son lo mismo. Se pueden ir de frente. Y tú sabes que al dividir dos números iguales, te sale uno. Uno. Ya está. Profe, pero no que se dividían las bases iguales, se restaban los exponentes, pero un número elevado a cero, ¿cuánto es? Uno. De una u otra forma, te va a salir lo mismo. Problema seis, sale uno. Y ya está. La idea era esa. Sencilla, fácil. Muy bien, pasamos al problema siete. No los escucho, ¿ah? Por favor. ¿Qué está pasando a ustedes? Antes participaba más. A ver, ¿cómo haríamos la siete? La ocho. La nueve. La diez. La once y la doce. A ver, vamos a avanzar las nueve, diez, once y doce rápidamente, ¿ah? Porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar, el tiempo es cruel aquí. Vamos con la doce de frente. La doce está más sencilla. A ver, la doce. Manera práctica. A ver, ayuda Mariana, Ana Paula, Dayana, Adriana. Siete. Está como raíz. Al otro lado, ¿qué pasa? Al otro lado como exponente. Exponente. Te va a quedar. Aquí, la parte izquierda, te va a quedar. A ver, cinco elevado a la dieciséis, más cinco a la equis, cinco a la equis, más cinco al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? Cinco elevado a cuánto? A la siete. A la siete. Todo esto que está dividiendo, al otro lado, ¿qué pasa? Multiplicar. A multiplicar, te va a quedar. Multiplicar. A un costado, cinco a la siete por cinco a la equis, más cinco al cuadrado. Distribuye eso, ¿no? Para cada uno. Cinco a la siete por cinco a la equis. Cinco a la siete por cinco al cuadrado. Pero tú sabes que esto se puede operar. Cinco elevado a cuánto? A la... Siete más equis. Siete más equis. ¡Claro! ¿Y el otro, el costado? Bueno. Cinco a la nueve. ¿Listo? Cinco. Ya está. ¿Qué más? Ahí se puede hacer algo más o ya no. Profe, ya no. Entonces ponemos cinco a la siete más equis, más cinco a la nueve. ¿Y acá qué te va a quedar? Cinco a la dieciséis, más cinco a la equis. La parte que estaba arriba. Ahora, profe, ¿cómo puedo resolver esto? Mira. Mira lo que voy a hacer. Es un artificio. Números con números. Cinco a la dieciséis. Este pasa a restar cinco a la nueve. Este cinco a la equis pasa a restar menos cinco. Y el cinco a la siete más equis. Vamos a hacer... Vamos a retroceder un paso. A ver, este cinco a la dieciséis, ¿cómo se puede convertir a cinco a la nueve? Este número, ¿cómo se puede convertir en él? Cinco a la... Si tú te das cuenta, cinco a la dieciséis, ¿a qué es igual? Cinco a la nueve. O cinco a la siete. Cinco a la siete. Cinco a la nueve. Profe, él no se hace nada por uno. Ahora en la parte que está a la derecha. Cinco a la siete más equis. Transformalo al costado. Cinco a la siete por cinco a la equis. Menos cinco a la equis. Profe, él no se le ha hecho nada por uno. Si te percatas, ¿todos qué tienen? ¿En casos iguales? Profe, aquí se repiten ellos dos. En la parte de la derecha se repiten ellos dos. Lo pones a un costado, lo factorizas. Te va a quedar cinco a la siete menos uno. Aquí factorizas cinco a la equis. ¿Qué te va a quedar? Cinco a la siete menos uno. Dime, dime, ¿qué se repite ahí? Cinco a la siete menos uno. Se repite, y como se repite, chao, chao. Conclusión, cinco a la equis es igual a cinco a la nueve. Si las bases son iguales, ¿los exponentes cómo deben ser? Iguales. 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 Entonces, ¿X cuánto vale? X vale nueve. Listo. Era un poco operativo, tal vez, sí. Pero nada de otro mundo que ustedes no estén capacitados para resolver. Así que, chicos, por favor. Paso a paso se puede resolver los ejercicios. Siempre que veas una división o una raíz, está armado para que se pueda simplificar. Claro que también existen problemas monstruosos, ¿no? Ya es otra historia. Pero en nuestro caso no lo son, simplemente es para razonar un poco. Muy bien. A ver, ¿me confirma si podemos pasar al problema número once? No, todavía no. Sí, profesor, pasemos. Todavía no, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Estoy avanzando. Gracias. Ya listo, pasamos a la 11. ¿Se puede? Pasamos a la 11, entonces. Ya el problema 11 es algo más que ustedes ya conocen. Eso sí lo van a poder subir rápido. A ver, ¿cómo haríamos la 11? La misma idea. O sea, siempre tenemos que partir de bases iguales. Si tú te percasas aquí, ¿qué bases tienen ellos dos? ¿Iguales o diferentes? Entonces, ¿cómo haríamos para transformar este 27 en 3? ¿Tú te das cuenta que 27 es 3 al cubo? 3 al cubo. Entonces, en lugar de colocar 27, tú puedes colocar 3 elevado al cubo. Claro que sí. Ahora, ¿qué más? Si te percatas, luego de poder hacer la transformación esa, ¿qué percance más va a ocurrir? Que este 27 no se parece en nada a este 9. Entonces tenemos que hacer otra conversión. ¿Cómo haríamos? 27, ya sabemos que es 3 al cubo. ¿Y el 9 a qué es igual? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Vamos a transformar todo eso. 3 por aquí. 27. ¿A qué sería igual? 3 elevado al cubo. ¿Y todo esto elevado a qué exponente? 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Igual 27. 3 elevado al cubo. ¿Y todo esto elevado a qué exponente? 9. 3 elevado al cuadrado. Pero eso, ¿a qué está elevado? A la X más 1. X más 1. Y ahora simplemente aplicamos lo siguiente. Mira. Propiedad distributiva. Te va a quedar, a ver, desde abajo, 3. Los exponentes se multiplican. 3X. 3 por 2. Menos 6. Aquí. Exponente 3. Y todo esto es el otro exponente. Se van a multiplicar. Se va a quedar. 3 a la 1. 3 a la 1. Por. 3 elevado a cuánto? Distribuye. 2X más 2. Más 2. Pero dime. ¿Estos dos que están por aquí se pueden juntar? Claro que sí. ¿Y cómo te va a quedar? 3 elevado a la 3. Multiplicación de bases iguales. Los de arriba se suman. 2X más 3. Y comparas. Ahora sí te emociona el profe. 3, 3. 3, 3. ¿Y los exponentes cómo deben ser? Los exponentes finales. Acá arriba. Iguales. Igualitos. 3X menos 6. Igual a 2X más 3. Conclusión. ¿Cuánto valdría tu X? El 6 está restando. Pasa. 9. 9. Claro. El X valdría 9. Perfecto. Esa es la respuesta. X vale 9. Muy bien. Esa es la pregunta número 11. Tú lo que tienes que rescatar del ejercicio es el artificio que hemos usado. ¿Cuál fue el artificio? ¿Qué tenía? Si te has percatado que hemos estado construyendo. Primero hemos igualado las bases, ¿no? Y luego los exponentes que le siguen. Y finalmente hemos relacionado los exponentes que estaban en la parte de arriba. Así hemos ido trabajando. El 27 lo hemos convertido a 3 al cubo. El 9 a 3 al cuadrado. Y al final lo igualamos. Si tú tienes bien claro esas ideas, no vas a tener ningún problema. Si tienes dudas, ahí sí. A veces sabes que me puede generar un poco de problemas. Que no tenemos bien clara la teoría. Por eso siempre repasa antes de. Mira los videos. No solo es mirar, por si acaso. Tienes que mirar y al costado debes tener tu hoja. La matemática se aprende practicando. No viendo nada más. Muy bien. Vamos a pasar al problema número 10. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Pasemos a la 10. Uy, la 10. A ver, trata de usar la idea del problema que hemos resuelto ahora. ¿Cómo podríamos hacer la 10? A ver, te escucho. Trata de que esto que está por aquí, aparezca por acá. ¿Cómo harías? ¿Alguna idea? Es fácil, ¿eh? Mira. Primero. Ay. Si te percatas, aquí ya está eso, ¿no? ¿O no es así? Si te das cuenta, ahí ya aparece esa parte. ¿Pero el más A no está con el de arriba? Ah, cierto. Perdón, pero no me emociono. Al con el A al A. Sí. Tienes razón, me he emocionado. No sé nada. Estaba acá arriba, ¿no? Sí. Ya, a esta edad no veo bien, ya. Porque si no, si hubiera sido como el anterior, sí podíamos reemplazar. Pero, ¿cómo haríamos entonces? A ver. Enfócate en esta parte que está por aquí. ¿Cómo podemos reemplazar esto? Recuérdate de esto. Si tenemos X elevado a la A más B, ¿cómo se puede descomponer en dos factores? X a la A y X a la B. Entonces, aquí podemos hacer eso, profe. A al cubo lo dejo ahí. Y la parte que está amarillo, lo pone de rojo, se puede pensar como A elevado a la A. Todo esto multiplicado por A elevado a la A. No, profe, claro que no. Mira, mira, mira. Ellos dos tienen la misma base. Si tienen la misma base, ¿qué pasa con estos exponentes? Se van a sumar y te va a salir esta parte de aquí, ¿sí o no? Ah, ya está. Ya le hemos dado la forma. Ahora recuerda esto. Si tú tienes A elevado a la X por Y, ¿esto a qué es igual? ¿De dónde se generó? De A elevado a la X y todo esto elevado a la cuánto? A la Y. Y tú sabes que es potencia de potencia, ellos dos, ¿qué pasa? Se multiplican. Entonces, aquí tú puedes aplicar esta idea. Claro. Mira, todo esto que voy a encerrar de negro. Imagínate que sea el exponente que está afuera. Tú puedes poner A elevado a la A y elevado a la A. Listo. Voy a guardar la parte que está arriba, por favor, ¿eh? Ya está. Y esto de azul lo voy a dejar ahí. A elevado a la 3. A elevado a la A. Y todo esto así. Pero mira, yo puedo mejorar eso todavía. Yo puedo decir que esto de aquí venía enlazado con el 3. Y lo puedo poner así. Y esto de aquí de rojo, profe, lo dejo ahí. Te pregunto algo. Aparece en uno de amarillo. Sí. Claro. Reemplazo. ¿Cuánto vale eso? Dos. Dos. Todo eso elevado a la 3. Cuatro. ¿Cuánto vale esta parte? Dos. Dos. Dos elevado a 3 por 2. Seis. Seis. No hay clave, profe. ¿Cómo que no hay clave? Cuánto me sale esto? Sesenta. Cuatro. Cuatro. Y ahí está. Problema 10. La clave D. El objetivo no es resolver un problema y que tú digas, ¡Wow, profe! Así era. Yo nunca voy a poder resolver eso. No. El objetivo es que tú veas y digas, ¡Ah, qué fácil! Yo también puedo. Si no te ha quedado claro, avisa para explicarlo de nuevo. Profe, de nuevo. Listo. A ver, continúe. A ver, a ver. Ya, no hay problema, no hay problema. A ver. Primer paso. Nunca te olvides. Si te dan un dato, ¿para qué es el dato? Para que tú lo uses. Entonces, trata de ver la forma ahí. Vamos a trabajar en esta parte de aquí. Escribimos de nuevo. A, de nuevo, a la 3. A. Ah, no. Cha, cada rato le estoy cambiando la forma. Y acá, otra A y acá un más A. ¿Qué hicimos? A ver, te escucho. Primera parte, ¿qué hemos hecho? Esto de aquí lo separamos, ¿cierto? A, la 3. Y todo lo que está en naranja lo hemos separado en dos componentes. Era A, A y A. Multiplicado por A elevado a la A. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Listo. Ahora, eso que estaba ahí, era la parte que estaba en naranja. Continuamos. Esto que es igual. Esto de aquí lo podemos juntar y poner. 3, A, A y A. Y aquí, este A, A lo puedes dejar acá. A y de rojo. Y le dábamos la forma, nada más. Ya sabemos cuánto vale, ya sabemos cuánto vale. Profe, no entiendo nada. Mira, también puedes hacer así, también, mira. No te recomiendo, pero bueno, ya. Porque te puedes confundir. Esto de aquí, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces, en vez de poner todo eso, le puedes poner 2. Todo esto. ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Te va a quedar A elevado a la 6. A y A. Y le das la forma. A, A, A. Y todo esto le va a la cuánto? A la 6. ¿Y cuánto vale esta parte de aquí? 2. 2 elevado a la 6. ¿Cuánto sale eso? 64. También lo puedes hacer así. Si vas a aplicar así, por favor, ten cuidado en los cálculos. Y en observar bien. De una u otra forma, te va a salir la misma respuesta. 64. Pero. Listo, listo. Eso fue el problema número 10. ¿Qué nos toca ahora? La 9. A ver, la 9. La misma historia. A ver, intenta hacer la 9. Busca la forma de que aparezca eso. Trata de reemplazar A elevado a la A. ¿Cuánto vale? Comienza. A ver, un minuto. Tú tienes que decir, cuando veo A elevado a la A, me sale 3. Oye, ¿eso de aquí no es igualito a esto? ¿Cuánto vale esto, entonces? 3. 3. ¿Y menos 1? 2. Raíz cuadrada. La A que está acá abajo, déjalo ahí. Esta parte que voy a colorear de rojo. De rojo y naranja. Lo puedes separar en dos partes. Tú puedes poner A elevado a la A multiplicado por A. ¿Algún problema? Rojo, pero A elevado a la 1. Ah, perfecto. A elevado a la 1. Pero tú sabes que A elevado a la 1 es lo mismo que A. Oye. Esta A elevado a la A, ¿cuánto vale? 3. ¿Te va a quedar? 3. ¿Tú puedes juntar ellos dos? Claro. A elevado a la A. Y todo eso elevado a la 3. Al final se multiplica. Raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A elevado a la A? 3. 3. Reemplazas. A elevado a la A, vale 3. Y 3 al cubo, ¿cuánto es? 27. Y raíz de 27 no hay clave, profe. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? 3 raíz de 3. Claro. La respuesta es 3 raíz de 3. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner la forma, ¿no? Este 27 puede escribirse como 9 por 3. Raíz para cada uno. Raíz de 9, 3. Raíz de 3 no hay. La respuesta es raíz de 3. Siempre tienes que buscar la forma donde puedas hacer tu cálculo más sencillo. Eso fue el problema número 9. Eso estaba más sencillo, creo. Listo, chicos. ¿Una pregunta está ahí? No, profesor. Los veo más callados de... Más callados que de costumbre, ¿ah? Por favor, pregunten, conversen, hablen, cuéntenme algo, no sé. Vamos con la 8, entonces. Si no quieren conversar ya no podemos hacer nada. La 8. Y ahora sí, nos faltaba justo, ¿no? La 7 y la 8. ¿Cómo haríamos esos ejercicios? A ver, ¿cómo haríamos? ¿Alguna idea? Vamos a partir de la... ¿Vas raíces? Ahí hay varias raíces. A ver, ¿cómo haríamos el ejercicio número 8? A ver, Carla Greta, lee la 8, por favor. No, ya se quedó dormido, ¿eh? ¿No digo? ¿Quién hay que decir? Ya se están durmiendo, ya. A ver. Ana Paula, lee la 8, por favor. Luego de simplificar la siguiente expresión, haya la suma de los exponentes de la variable. Ah, tenemos que simplificar. A ver, ¿cómo haríamos? ¿De qué forma haríamos esto? Miren, todo esto se resume a ideas sencillas, ¿ah? No crean que es complicado. Todo parte de esto, mira. Si tú tienes raíz de X por Y, ¿a qué es igual esto? ¿Te recuerdas esa propiedad? Recuerda que tú tienes que saber que si sabes, tienes que colaborar. Siempre es así. X tiene la 1 y medio. Raíz para cada uno, ¿cierto? No, sí. Así de simple. A ver, y si tuvieras esto, raíz de la raíz de X, 2, 3. ¿Cómo sería esto? Raíz cuarta de X. ¿Cuarta? Ah, sexta, sexta. Ah, ya me estaba preocupando, ¿ah? Raíz sexta de X. Listo. Y ahora vamos a mezclar, mira, mira. Vamos a mezclar esas dos propiedades. ¿Cómo harías esto? A ver. Esta que está por aquí, ¿se puede distribuir para las dos o no? Puedes poner raíz cúbica de Y, X raíz cúbica de Y. Para el primero y para el segundo. Ya está. Acá te queda raíz cuarta de X. Y acá ellos dos se multiplican. 4 por 3, ¿te queda? Y ya está. Has operado todo eso. Entonces, esta idea tú puedes aplicarlo aquí en este ejercicio. A ver, esta raíz cúbica que tú ves por aquí, se va a distribuir para todos. Y al final lo vas a enlazar. ¿Cómo haríamos, chicos? Los escucho. ¿Cómo podrías multiplicar una vez la raíz de 16? ¿Cuál, cuál, cuál? La raíz de 3 por raíz de 4 por raíz de 5. Claro. Se puede multiplicar, pero siempre teniendo en cuenta esto. Aquí aparece algún número. ¿Te das cuenta? Acá no hay ningún número. Bueno, por eso podemos multiplicarlo de frente, pero en cambio aquí... Es muy ejecutivo, entonces. Claro. Lo que tenemos que hacer es simple, mira. Esta raíz que ustedes ven por aquí, tenemos que repartirlo para tres partes. Para dos partes, mejor dicho. Primero para él, y luego para toda esta parte que está por aquí, ¿cierto? A ver, ayúdame, en orden. Sería raíz cúbica para quién? Al cuadrado. Y luego, raíz cúbica de quién? De raíz cúbica. De raíz cúbica. De raíz cúbica. De raíz cúbica. Bla, 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 bla. Montando. No se demora mucho. Mejor. Mira lo que vamos a hacer más ordenado. Vamos a comenzar de lo que está en la parte más adentro, ¿eh? ¿Te parece? Este 4, ¿para quién se va a distribuir? De al cubo y de al cuadrado. Para él, para él, para todo esto. ¿Cierto? Sí. Y te va a quedar raíz cuarta de B al cubo. Raíz cuarta de C al cuadrado. 4 y 5 serían raíz cuarta y raíz quinta. En vez de escribir eso, ¿qué puedo escribir? 20. Raíz 20. De C al cubo y de al cubo. Ya está. ¿Y acá qué te va a quedar? A al cuadrado, B a la 4. Y todo. Raíz cúbica. Para él. O mejor dicho, para todo. Para todo. Para todo. Y ya está. Profe, pero yo puedo separar por partes. Yo puedo decir raíz cúbica para él. de A al cuadrado. Aquí, raíz cúbica de B a la 4. Y aquí, pero mejor mira lo que voy a hacer, razonemos. Antes de hacer esa raíz, tú te vas a dar cuenta que ya puedes relacionar todo lo que está por aquí. Esta raíz de 20 se puede separar en dos partes. ¿Para quién? ¿Para la C? Para la C. Raíz 20 A va de C al cubo. Raíz 20 de D a la 6. Y acá, todo lo mismo. Un poco operativo es esto. Y todo eso otra vez raíz cúbica. Si te das cuenta aquí, ya puedes operar, mira. Tienes la A. No hay más A. B. B. Ya no hay más B. T. Y C. ¿Cómo podríamos hacer, muchachos? Te dicen que tienes que sumar todos los exponentes. Por ejemplo, si te saliera al final. Si luego de resolver todo, te sale de esta forma. ¿Cómo sería la suma de exponentes? Sumar todos esos números. Uno más dos más tres más cuatro. ¿Y cuánto sería tu respuesta? Diez. En nuestro caso, no nos van a salir números enteros. Porque ya estás viendo que las claves cómo son. Pero mira lo que tú puedes hacer. Simple. Profe, la A. Me va a salir A elevado a la cuánto? A la 2. Pero mira. ¿Entre cuánto? Entre tres. ¿Captaste la idea o no captaste la idea? A elevado a la 2. Pero todo eso elevado a la 3. ¿Por qué? Porque esta raíz, ¿te recuerdas o no? Para volverlo, se volvía para acción. Ahora, vamos con la B. ¿Cómo haríamos con la B? ¿Quién se va a juntar? En la B se va a juntar cuatro. Cuatro. ¿Más quién? Más tres. ¿Es tres o tres cuartos? Tres cuartos. Y esto de aquí, ¿cuánto te va a salir? Cuatro por cuatro. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Oye, oye. Pero faltó dividirlo entre tres. Diecinueve doceavos. C. Ahora la C. ¿Quién se va a sumar? Profe, dos cuartos. ¿Qué puede simplificar? Mitad, mitad. Dos. Uno. Sería un medio más cuánto? Más tres veintiavos. Más tres veintiavos. Alojo, ¿cuánto sabe esa suma? Profe, un medio puede ser igual a diez entre veinte, ¿no? Alojo nomás. Trece entre cuánto? Entre veinte. Pero como me dice raíz cúbica, el de abajo se triplica, se vuelve sesenta. Y ya llegamos al último, la D. Seis entre veinte, te dice. ¿Puedes simplificarlo? Tres décimos. Pero aquí no voy a poner tres décimos. ¿Por qué? Porque se tiene que dividir entre tres y te va a quedar un décimo. Al final, ¿qué debo hacer? Sumar ellos cuatro. Suma todos los exponentes. Dos tercios, más diecinueve doceavos, más trece entre sesenta, más uno entre diez. A ver, ¿cuánto sale? Un minuto, vamos. Vamos. Te escucho, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Y la respuesta es... Tal vez es un poco operativo el ejercicio, pero tienes que darte cuenta que estos problemas son así. Yo te estoy enseñando a partir de ideas básicas, o sea, fórmulas, propiedades mínimas. Todo razonamiento. Así puedes resolver los ejercicios. ¿Cuánto sale? ¿Por qué dice trece sobre sesenta? No debería ser trece. A ver, ¿dónde está eso? En la C, ¿no? Ajá. Ya, acá debería ser trece entre veinte, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Aló, aló, aló? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Sí. Debería ser trece sobre veinte, profe, pero no te olvides que al final que hacíamos raíz cúbica, ¿o no? A ver. Y cuando es raíz cúbica, ¿qué pasaba ese tres? A dividir, ¿no? Y se queda trece entre sesenta. Listo. Muy bien, yo sé que ustedes han operado todo esto y te va a salir ciento cincuenta y cuatro entre sesenta. Y tuvo profe tanto para que no haya clave. Pero espérate, mitad, mitad, setenta y siete. Setenta y treinta. Oye, chicos, espero que a todos les haya agradado la clase y a los que no, al menos sean divertidos. Sí.